Mis propios límites, porque muchas veces se forma psicológico. El hecho de que corres una vez, corres otra vez y nada más no se da y tú has hecho más de lo que piensas que puedes y no se da, creo que llega al punto psicológico de la persona que tienes que vencer. Ahora sí que tus propios límites y llegar a lugares que nunca llegaste mentalmente y físicamente, ahí creo que es lo más difícil que he hecho en este camino. La verdad que se recuerda, se recuerda ver las fotos y ver toda la trayectoria. Te acuerdas y ves unas fotos y dices, wow, la verdad que ha valido la pena tanto trabajo y no queda más que agarrarse de eso, porque hay días que donde uno se levanta y dice, ya no, pero qué pesado y todo, y ves el resultado y es donde te das cuenta que dices, vale la pena y se va, se borra. Entonces es bien importante mantener esas fotos y yo creo que esa trayectoria ahí, porque es lo que te hace seguir todavía, cuando ya los días que parecen que no, ahí recuerdas eso. ¿Qué fue el siguiente de cara otra vez? Un mes prácticamente para Juegos Olímpicos, bueno, ya prácticamente lista. ¿Cómo te sientes para encarar este reto? Sí, me siento muy contenta y me siento, pues ahora sí que tratándome de enfocar lo más que pueda, lo más que pueda tanto a mis entrenamientos como a la disciplina que conlleva el ir, y pues soñando con las metas y con los objetivos que se tienen adelante. Entonces definitivamente trato de mantenerme empujada, pero con mucha motivación y con la emoción de estar en unos Juegos, mis primeros Juegos Olímpicos, que ahora sí que me ha tomado 20 años trabajar para esto y suena increíble, pero es una realidad. ¿Albert?